¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 18 de septiembre, el Seibo no sale a las calles. Invita el movimiento Unidos por una mejor provincia del Seibo. El Padre Miguel Ángel, el sacerdote, misionero, Dominico, está en la línea telefónica para explicarnos qué es lo que está pasando en la provincia y esta decisión de irse a vuelta a general. Padre, buenos días. Tengo un problema, vamos a ver. Buenos días. A buenos días, finalmente. Cuéntanos de qué se trata todo esto. Yo sé que tiene ya mucho tiempo postulando por estos derechos en la provincia. Pues sí, el movimiento Unidos por una mejor provincia del Seibo, integrado por diferentes instituciones, de la iglesia, del comercio, del transporte, de la educación, ha decidido convocar para este próximo martes 17 y miércoles 18 un nuevo paro en la provincia, porque después de tres años de lucha, de marchas a palacio, también de paros, cartas al presidente, a las autoridades, pues no ha habido ninguna respuesta. Entonces, el movimiento consideró oportuno convocar a este paro para la próxima semana, martes y miércoles, para seguirle indicando derechos básicos de nuestra provincia, como es la universidad. Nuestros jóvenes tienen que ir muy lejos, a la capital. Muchos jóvenes no tienen para pasaje, para pagar. Luego también otro que es importante es la de hospital. Solo funciona medio hospital y ese medio hospital no tiene los recursos necesarios. Los demás, las personas que trabajan, doctores, enfermeras, extraordinarias, pero le falta lo más básico, ¿verdad? Los caminos vecinales, el lago potable, el trado de la cárcel, donde hay 900 y pico presos para un espacio de 100, la Casa de la Cultura y, bueno, como fondo de todo, pues el problema también de la tierra. Hemos encontrado un problema muy fuerte, muy sencillo, en la palabra con campesinos y campesinas que están tomando presos, un poder político y económico muy fuerte de la provincia de Atomayor, que nos tiene totalmente en tozobra, estos campesinos de la economía de hoy. Y, bueno, estos dos días son de lucha por la dignidad de nuestra provincia, para reclamar el derecho a la salud, a la educación, a la tierra, a la seguridad. Y, bueno, estamos convencidos de que, aunque son pequeños pasos, y que va a ser difícil, pero no les fallecemos. Sí, padre, se escuchó ahí algo de problema, vamos a ver si lo recuperamos mejor. ¿Me escucha usted a mí? Sí, está mala la llamada, tengo, ahora sí. Solo quiero preguntarle, ratificar, la fecha de la protesta. Se cayó la llamada, no tenemos 16, 17, la semana próxima, la protesta en el Facebook. Ya lo logramos. Si se cayó, vengan conmigo, entonces. Bueno, ya saben, el Ceibo, una de las... Según el censo del 2014, el Ceibo tiene 110.000 habitantes. Es una de las primeras cinco provincias de este país, de las más viejas. Sin embargo, figura como una de las provincias más pobres, la segunda más pobre. Y del Ceibo nacieron casi todas las provincias de la región este del país, en la romana, San Pedro Macorísa, Atomayor. O sea que no hay justicia en ese trato. Sobre todo el hospital del Ceibo. He visto cómo ese hospital se ha entregado tanto dinero y sigue deteriorado. No hay manera de que termine. Tienen que terminar ese hospital, increíble. Así que acompañaremos a los ceibanos. Gracias al padre Miguel Ángel Lujón. Lamento el ruido que tuvimos al final y usted no concluía. Pero bueno, hay más días y vamos a seguir hablando de nuestra provincia. Por hoy yo termino a las tres de la tarde el juicio. Oigan esto. Cada imputado acreditó 10 abogados. Si son seis imputados, hay 60 abogados acreditados para su defensa en la Suprema Corte de Justicia en el juicio de Breta. Es un juicio más amplio en número que el juicio Baní Inter. Pero las expectativas son pocas. Todo el mundo entiende que ahí no están todos los que son y son todos los que están. Vamos a ver qué pasa. Pero si ahí ese juicio hubiese funcionado, hoy supiéramos quién es Casa 1, quién es Casa 2, quién es Chacabana, quién es Cabezón. Y quién es cada uno de los codinomes o apodos que puso de Breta en este país para darle el dinero nuestro. Porque le daban dinero por delante y recibían lo nuestro por detrás. Mañana nos encontramos, cuando sean las 11 de la mañana. Para mí siempre es un placer, es más, es un honor. Hasta mañana.